¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde está el departamento? Vamos a hacer el open house, ¿no? Pues es lo que yo quisiera saber, que me den la llave o algo. O sea, que es mentira. Llevo años pagando renta. Es una mentira. ¿Que hay mentiras en las redes sociales? ¿Que hay fake news? No encontró un tweet que es mentira. Justamente para hablarnos de lo que son las fake news, de lo que son las campañas de desinformación, hemos invitado ni más ni menos que al gran experto en habla hispana, que es Julián Macías Tobar. ¡Ándale! ¡Ya está! Mira, ni más ni menos que Julián Macías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Señor, bienvenido a estas tierras. Muchas gracias por venir. Por favor. Oye, Julián, pues bienvenido a la ver, ¿no? Por segunda ocasión. Sí, ¿eh? La primera a distancia. La primera a distancia que fue hace... ¿Cuándo? Fue en agosto de 2020. O sea, un poquito más de año y medio. Bueno, más o menos como año y medio. Que más o menos explicabas un poco sobre esto. Yo me acuerdo que el Fisgón te presentó como un activista en contra de la desinformación digital. Después de año y medio, ¿cuál es el panorama? ¿Qué cosas han cambiado en esta desinformación digital? Ahora con Elon Musk queriendo comprar este Twitter. ¿Cómo ves el panorama en general? No han cambiado absolutamente nada. Nada. Va hacia la conclusión que yo he llegado, digamos que... ¿O va a tomar el en peor? Claro, ahora sigo siendo activista contra la desinformación ahora mismo a tiempo completo. Digamos que Pandemia Digital, digamos, me involucra todo el tiempo. Y yo he llegado a una conclusión. Hay un grave problema y no solamente es en redes sociales, sino también es en los medios de comunicación y es en la clase política y diría empresarial que es que la mentira es impune. Y creo que esa es la conclusión a la que he llegado que la mayor acción que se puede hacer a favor de la democracia con este problema que tenemos es acabar con esa impunidad. En cualquier otra profesión, si un albañil hace mal la obra, si un frutero vende fruta podrida o si un conductor profesional va a 200 por hora en la carretera, le ponen multa, le sancionan o no le permiten que haga su profesión. Aquí no solamente no se le deja que haga su profesión, sino que normalmente en los programas de más audiencia, de las grandes cadenas con más audiencia, los mejores horarios, pues suelen premiarse a gente que usa la mentira como herramienta. Entonces creo que ese es el principal problema que tenemos como sociedad y que normalmente opera financiado, no solamente para que opere medios de comunicación, redes sociales, incluso con bots, normalmente defiende los intereses de una minoría que muchas veces se dice la derecha o las políticas que benefician a una élite económica solamente se sostienen mediante la mentira. Esto ha sido histórico porque solamente engañando a la gente se le puede hacer creer que esas políticas le pueden beneficiar cuando claramente son perjudiciales hacia ella. Entonces, claro, ese control en su momento de los medios de comunicación, pero yo creo que ahora en gran parte también de las plataformas digitales, hacen que se permita no solamente la mentira, sino también el odio y el aumento artificial de esa conversación engañando a la gente. Creo que sería un primer punto. Tú has hecho toda una serie de mapeos de cómo funcionan algunas de estas campañas de odio y desinformación y tú has llegado a definir con precisión que estas campañas tienen una matriz y entiendo que es una matriz que tiene tres patas. Es una matriz. Matriz, eso sí. Es la matriz, ¿no? Es decir, y obviamente está ligada esta matriz en América Latina a lo que sería el Atlas Networks, ¿no? En todo el mundo. Cuéntanos qué es el Atlas Networks y cómo opera, quiénes son los que la apoyan, qué hacen y cómo operan. Bueno, es un buen melón ese para abrir, pero yo normalmente cuando uso la palabra matriz, digo para darle colación y darle contexto a tu pregunta, hablo de conversación digital y la conversación digital yo la divido en dos matrices. La matriz de opinión, que, bueno, resumiendo, serían como las cuentas que más impacto tienen, las que son más retuiteadas, y la matriz de difusión son las cuentas que más retuits hacen o las que más tweets ponen. La parte de abajo normalmente hay, bueno, aparte de personas normales, pero también hay, sobre todo, muchos bots, muchas cuentas falsas que amplían artificialmente, digamos, el altavoz de estas cuentas que yo llamo matriz de opinión. Y es ahí cuando yo analizo la matriz de opinión en México, pero da igual el país que analice, es donde empiezan a aparecer cuentas vinculadas y relacionadas con esta fundación o esta red Atlas Network, que tienen operadores políticos, mediáticos, pero bueno, también institucionales. Aquí, por ejemplo, creo que es Camino a la Libertad, quizá una de las más representativas, Sergio Sarmiento, que tiene un peso, pero, por ejemplo, Krause o Carlos Lórez de Mora, han tenido premios de esta fundación Atlas Network. ¿Y qué es la fundación Atlas Network? Bueno, básicamente es la herencia, digamos, ampliada de lo que era la escuela de Chicago, los principios de Milton Friedman, que era el ente ideológico que operó en la operación Cóndor. Básicamente es que no existiera Estado, que no existiera sanidad, educación pública, pensiones, sueldo básico, que los trabajadores no tuvieran derechos, que no se pagaran impuestos y que toda la materia prima tenía que no gestionarla al Estado, sino empresas extranjeras. Bueno, esto es más o menos lo que dice Milton Friedman y todas estas fundaciones o sus presidentes tienen un cuadrito de Milton Friedman como su ídolo, ¿no? Digo, para resumir, ¿quién financia esto? Bueno, pues, por ejemplo, Alejandro Chafuen, que fue presidente durante más de 16 años de Atlas Network, decía que ellos hacían de intermediario entre personas con mucho dinero que querían defender ciertas ideas, yo creo que las ideas más o menos las he explicado por dónde van, y encontrar a gente con talento que pudieran defenderla. Y esas gentes con talento a veces ni siquiera necesitan talento, sino poder, como puede ser un presidente del gobierno, ¿vale?, en México, algunos, pero pueden ser periodistas, influencers, y luego también suelen operar, y esto es reciente, pues con cuentas falsas. Entonces, yo no conocía nada de Atlas Network hasta que empiezo a hacer análisis en redes y me van dibujando este mapa, que no solamente sucede, digamos, en México, sino que lo puedes encontrar en España, en Chile, en Argentina, en Ecuador, de hecho, muchos de los candidatos son presidentes de esta fundación. Guillermo Lasso es presidente de Ecuador Libre, que es una fundación de Atlas Network, y no solamente eso, sino que miembros de su directorio son las cuentas que son más retuiteadas en estos ataques, en este caso a Andrés Araú, o en las campañas de apoyo a Guillermo Lasso, estamos hablando de una campaña sucia al extremo de, por ejemplo, bueno, aparte de difundir noticias surrealistas, por ejemplo, hicieron un vídeo que el ELN, el Ejército de Liberación Nacional colombiano, apoyaba y salía un vídeo que ponía, selva colombiana, aparecían con las metralletas, las banderas, hermano Andrés, vamos a apoyarle todo esto, pero hay un hecho maravilloso que en el segundo 25 de ese vídeo suena una perdiz, y hubo un ornitólogo que dijo, esta perdiz solo existe en los bosques húmedos de Ecuador, y de hecho lo demostró y ponía la web, ponía todo, por lo tanto, ese vídeo se demostró que estaba hecho en Ecuador y no en Colombia, de hecho, cuando perdió las elecciones Andrés Araú, ya no se habló más del tema, pero sí que se habló en todos los medios de comunicación de esta y de muchas otras mentiras que difundían todo este espectro, más los bots, más las cuentas falsas, miles de ellas con imágenes de personas de otros países, por ejemplo, aparecía un escritor brasileño, un actor colombiano, una influencer peruana, incluso había un checo que trabaja en transparencia internacional, todos ellos como si fueran ecuatorianos muy cabreados con el correísmo y muy a favor de Guillermo Lazo, y esto es igual en otros países. O sea, actores actuando. Tal cual. Sí, 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 sí. Es montaje, es decir, mentiras muy armadas, la utilización de la mentira como un arma de guerra. Sí, sí, el odio y la mentira. En realidad, fíjate, no es la mentira, es decir, está demostrado científicamente que la mentira, de hecho, los ejecutivos de Facebook lo dicen, la mentira se comparte seis veces más que la verdad, pero no, es decir, esto es un dato. Es un datazo. Pero el foco no es que la mentira se comparte, porque la gente no sabe si es mentira o es verdad. Exacto. El elemento es que lo que funciona, digamos, son la generación de odio. Si yo tengo que hacer el mensaje o el vídeo manipulado o la noticia perfecta para que a ti te genere odio y tengas odio para una persona o un colectivo y tengas ganas de compartirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces la verdad estropea el titular que soy capaz de hacerte cabrear. Entonces, para este extracto, esta estrategia de este grupo que os hablo, la verdad no tiene ningún tipo de valor. Es decir, ¿para qué me voy a estropear un buen titular? Hago la historia perfecta y si me tengo que inventar cosas, me las invento. Entonces, por eso, en realidad no es la mentira la que opera, sino es la generación de una emoción negativa que al final voy generando un odio, lo que se llama posverdad, en el cual si yo ya tengo un odio hacia ti, por ejemplo, pues cada vez que me venga una noticia negativa contra ti, yo la voy a difundir porque me va a ratificar, me va a dar la razón a mí. Alimenta tus prejuicios. Exacto, de hecho, yo voy a necesitar una pastillita de odio diaria contra él, y la voy alimentando y, bueno, digamos que al final se van incluso generando a nivel económico, digamos, para estos medios o incluso medios de comunicación. Es un negocio porque es como una droga, estoy deseoso de odio contra ti, entonces necesito una pastillita para poder, bueno, vivir y estar tranquilo, ¿no? Porque es verdad, esto sucede así, entonces, en el hecho de la posverdad, la parte racional da igual, es todo emocional y que coincida con mis odios y mis prejuicios. Pero no lo tomes personal. No, no, es un ejemplo. Te odia Atlas Network. Exacto. Oye, pero Atlas Network entonces está en todos estos países. En todo el mundo, más de 500 fundaciones, sí, y con mucha expresividad. Es decir, a nivel internacional yo hago mi hipótesis, ¿vale? Mi hipótesis es que durante, por ejemplo, lo que fue la guerra de Irak, ¿no?, que fue a base de una mentira, es decir, ya se usaba esta mentira, ¿no?, de lo de las armas de destrucción masiva. El trío de las Azores, José María Aznar, que era presidente no solamente del gobierno, sino que luego fue presidente y sigue siendo presidente de FAES y del Instituto Atlántico de Gobierno, que da formación a los líderes internacionales. Yo diría no de derecha, es bastante injusto decir que son de derecha, sino antidemocrático, siguiendo un poco la misma lógica de la operación Cóndor. Y yo creo que después de apoyar esto, que era una guerra que el 95% de los españoles rechazaban totalmente, pero él se sumó, y ahí es donde sale la foto, que es muy conocida, con George Bush, con los pies encima. Yo creo que ahí le dijeron cuál iba a ser su vida después de apoyar. Y, curiosamente, el propio Fox News, News Corp, que es la empresa de comunicación más grande del mundo, de Robert Murdoch, le ofreció ser consejero a Tony Blair y a José María Aznar. Blair rechazó, pero Aznar lo aceptó. Y a partir de ahí yo creo que empezó a operar como agente geopolítico de los intereses de los Estados Unidos, del Deep State de los Estados Unidos. Fue contratado por el mayor bufete de abogado del mundo, por la mayor empresa de oro del mundo. Fue nombrado presidente de Atlantic Council, que es el cintán de la OTAN, presidente para América Latina y para Europa. Y, precisamente, Atlantic Council es el principal partner de Facebook para decir qué es verdad o qué es mentira en procesos electorales de todo el mundo. Y es una persona que ha dicho las dos mayores mentiras del mundo, por lo menos en la historia de España, lo de la guerra de Ira, de la arma de destrucción masiva, pero la más grave fue cuando fue el mayor atentado terrorista en Europa, que fue los atentados del 11 mes, donde mantuvo, hasta que perdieron las elecciones, que había sido ETA. Entonces, poner al servicio de todo esto... Bueno, pues esta es una figura muy importante en la construcción de Atlas Negro en América Latina. Y la otra persona importante es Mario Vargas Llosa, que es el presidente de la Fundación Internacional para la Libertad y que operan en todos estos países. Algo que sí odiamos son los cortes comerciales y tenemos que ir a uno, así que no se vayan, Julián, no te vayas. No, no, no. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Querido electorado, hoy, en nuestra sección Moneras del Mundo, te presento a mi querida Adriana Mosquera, Nani, creadora de la tira cómica Magola, la pierna y peluda. Nacida en Colombia, es humorista gráfica, licenciada en educación, diseñadora gráfica y de moda. Es profesora honorífica del humor por la Universidad de Alcalá de Henares, España, desde 1998. Nani publica su trabajo en Colombia y España desde hace más de dos décadas. De la mano de la Cruz Roja Internacional, ha realizado campañas para luchar contra los malos tratos a las mujeres. Ha coordinado una exposición itinerante de 50 mujeres caricaturistas de todo el mundo para mostrar que las mujeres podemos trabajar en campos considerados solo para hombres. También ha trabajado en campañas de igualdad en España contra el racismo y la discriminación. Nani ha expuesto en universidades de Colombia, España y México y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Ha sido jurado en importantes salones de humor alrededor del mundo. En San Antonio de los Baños, Cuba, el World Press Cartoon de Portugal, Ruta de la Seda en China, Galarate en Italia, Piracicaba en Brasil, entre otros. Es autora de 16 libros que se venden en Iberoamérica y es socia de Cartoon in for Peace, del Frente Viñetista de España y de Cartoon Club. Entre sus premios está el primer lugar del concurso Humor y Lactancia Materna, España 2003, el primer certamen de mujeres caricaturistas Las Tunas de Cuba en 2006, el premio Artista Internacional en Saint-Georges-le-Martel, Francia y recibió el premio La Catrina del Encuentro de Caricatura en la FIL de Guadalajara en 2021. Síguela en sus redes sociales y muchas gracias, querida Nani, por compartir tu bello trabajo con Chamuco TV. ¡Chaito! Estamos hablando aquí con Julián Macías Tobar, que es un experto en informática, en descubrir mentiras mediáticas, y nos estabas hablando del peso y de la importancia que tienen personajes como Aznar, como Mario Vargas Llosa. Pero también hay otro personaje que está ahí y que juega un papel muy importante, que es Mark Feinstein. Cuéntanos qué relación tiene, de qué estamos hablando. Bueno, a ver, esto es otro nivel, digamos, es como la cara oculta. A ver, bueno, Mark Feinstein como el final de la película. El principio de la película es cuando hubo un golpe de Estado en Bolivia, que en este caso fue el primer análisis que yo hice en profundidad y en el cual encontré cosas alucinantes, de hecho, más o menos lo hablamos la última vez que estuvimos aquí, en el cual, para que os hagáis una idea, se crearon más de 100.000 cuentas falsas en una semana durante el golpe que hicieron un montón de campañas contra Evo Morales, diciendo el asesino, dictador, narcotraficante, bueno, este tipo de cosas. Y todas las cuentas golpistas crecieron más de 100.000 seguidores. Es decir, por ejemplo, Marco Pumari tenía 24 seguidores y una semana después tenía más de 100.000 seguidores, por ejemplo. Pero lo mismo con Yanine Áñez, Tuto Quiroga, Camacho y todas las 10, 12 caras más visibles del golpe. Bueno, después de hacer todo este análisis, bueno, la verdad es que fue alucinante. La CIDH me pidió los datos y los recopiló para el reporte del golpe, ¿no? Y tirando del hilo, llegué a una empresa, hay una cosa buena, seguramente tenga más, pero bueno, de los Estados Unidos, que es que cuando una empresa de Estados Unidos opera fuera de Estados Unidos tiene que hacer un Ford 404, que es muy difícil de encontrar, pero se pueden encontrar buscando, haciendo mucha búsqueda. Y ahí aparecían contratos del gobierno golpista, ya de facto, de hecho Arturo Murillo, el ministro de gobierno de Bolivia, firmó un contrato con una empresa llamada CLS Strategies, que ya había operado con Peña Nieto, era el Peña Nieto Transitio Team, que era el periodo desde que ganó las elecciones hasta que fue nombrado, hizo contratos para, bueno, eres como, son PR firm, son como relaciones públicas y todo esto, que también usó bots. En el caso de Peña Nieto, JJ Rendón fue el director de la campaña y Andrés Sepúlveda, el community manager, en una entrevista, dijo que tenía 30.000 bots ya en 2012, imaginaros ahora cómo está. Bueno, en todo caso, poco después de yo descubrir que quien estaba detrás de la creación de estas cuentas falsas en Bolivia era CLS Strategies y que ya tenía contratos con el gobierno de facto de Honduras después del golpe y con Peña Nieto y con otras elecciones irregulares, por llamarlo de una manera suave, digamos que Facebook hace un reporte en el cual señala a CLS Strategies que está creando cuentas falsas y gastándose 4 millones de dólares en publicidad de desinformación y de odio en tres países. A Bolivia, apoyando el golpe de Bolivia, por lo cual ratifica que estaba detrás de la creación de estas cuentas falsas, lo único que este informe es solamente de Facebook y de Instagram. Y luego los otros dos países a los que estamos atacando el gobierno son el gobierno de Venezuela y el gobierno de México. Por lo tanto, esto es bastante interesante, sobre todo si vemos que al día siguiente de salir este reporte, la empresa CLS Strategies eliminó de su web a los dos personajes que estaban coordinando estas acciones en América Latina, uno es Juan Cortiña y sobre todo Marfe y Estén. ¿Y quién es Marfe y Estén? Bueno, pues Marfe y Estén fue, anteriormente a este momento que fue descubierto, fue funcionario de la OEA, que era un elemento importante porque fue el articulador del golpe, además que se mostró que era totalmente fraudulento ese informe, y también fue funcionario de la USAID, digamos de un organismo público. Que está ligada a la CIA. Sí, bueno, pero lo grave no es eso. Lo grave es que después de que se le pilló, no solamente apoyando un golpe de Estado, sino intentando desestabilizar el gobierno de México, ya que estamos en México, Joe Biden lo eligió Principal Advisor para América Latina de la USAID, de la cual dependen la NDA... Entonces, ¿cómo puede ser? En mi país se dice, ¿cómo puede ser después de que le pillen con el carrito de los helados? Lo premien, es decir, realmente yo creo que esto es un... Si yo fuera al gobierno de México pediría exigencias de que este tipo no puede estar cuando ha estado operando para atacar un gobierno con herramientas sucias como son cuentas falsas, mensajes de desinformación, y yo creo que no es... Y es un poco lo que estamos hablando, la impunidad de la mentira y de este tipo de estrategias, que no solamente son impunes, sino que se premian. Entonces, me parece una gravedad tremenda y sobre todo, me llama la atención que no haya medios importantes que estén contando esto o que hayan fiscalizado esto, como este señor puede ser el principal asesor para América Latina del dinero público. Pero claro, tampoco eso, digamos que tampoco me sorprende, porque precisamente la USAID, a partir de Ronald Reagan, cuando tuvo el conflicto con la CIA de las contras y la compra de armas a Irán y la financiación de terroristas para matar civiles en Nicaragua, da un cambio de rumbo y crea la ANET. Ronald Reagan crea la ANET, la Nacional Endowment Democracy, y empieza a operar, igual como operaba la CIA, financiando, digamos, a nivel local, digamos, organizaciones que tienen nombres muy bonitos, como a favor de la democracia, el derecho a la libertad, bueno, un arcoíris narrativo precioso, pero bajo mi experiencia, por lo analizado en Bolivia, en Ecuador y en otros países, son golpistas. Es decir, claramente como hacía la CIA. Entonces es algo que, bueno, pues está bastante encubierto y que es importante denunciar. ¿No documentaste tú también el vínculo, o bueno, no está ya documentado el vínculo entre mexicanos contra la corrupción y...? Bueno, eso no está tan claro, yo, es público, me refiero que eso es un ente financiado por la ANET y ya no hace falta que diga lo que hace, porque es un operador político para desestabilizar el gobierno, yo creo que es claro, y está financiado por la ANET, y como que eso es público, y como digan, en su vuelo lo tenían, y no es la única, son muchas más. Es decir, que hay tres patas, más o menos, que me lo dejaste un poco en la pregunta. Es decir, para mí hay dos patas que operan a nivel internacional, claramente. Una es, digamos, esta Red Atlas Network, que es una pata neoliberal que defiende todo esto que hemos hablado, ¿no?, y que detrás de ella, pues, están, pues, la familia más rica del mundo, como los Koch, o está Exxon, la petrolera, o está Philip Morris, o incluso está Robert Mercer, que es el dueño de, o el que creó Cambridge Analytica junto a Steve Bannon, y, bueno, tienen esos intereses, ¿no?, y que, digamos que está como a la derecha, claramente, pero como neoliberal. Luego tiene otra pata, que es la ultracatólica, y que tiene dos patas, bueno, tienen varias patas, pero una muy conocida es el Yunque, pero otras, también el Legionario de Cristo, y las dos tienen origen en México, curiosamente, y tienen mucho desarrollo en España. De hecho, os he dicho antes, el Instituto Atlántico de Gobierno, que es el centro de formación de José María Aznar, de donde, pues, ahí pasa Uribe, Vargas Llosa, bueno, toda esta gente a formar a líderes de derecha, el socio del Instituto Atlántico, para dar, digamos, la universidad que está detrás, es la de Francisco de Vitoria, que pertenece a las ingenieros de Cristo. Entonces, bueno, tiene también esos nesos, hay unos nesos entre Atlas Network, y esta reultracatólica, y el Yunque, digamos, que se tapa detrás de un montón de organizaciones, algunas providas y de otro tipo, pero Citizen Go es la marca internacional, y aquí también se han visto vídeos contra el gobierno, financiado por Citizen Go, donde aparecen personajes, bueno, que los podemos encontrar muy cerca, por ejemplo, de Claudio X, o va por México, ahí lo podemos ver, o incluso Coparmex tiene que también, es decir, normalmente intentan cooptar este tipo de organizaciones, no que todo Coparmex, sea todo el Yunque, pero el Yunque opera para estar dentro de la dirección y operar, igual como lo hizo dentro del PAN. Históricamente, los dirigentes del PAN, internamente, los que organizaban el partido, eran miembros del Yunque, pero vamos, en todo caso, Álvaro Delgado, que es el que más sabe del Yunque, que aparte es un periodista brillante, todo esto lo cuenta, y sobre todo se sabe poco, porque es una organización secreta. Y la tercera pata, que yo creo que opera más en América Latina, porque estas dos operan en todo el mundo, la tercera pata tiene que ver con lo que ha sido históricamente la CIA, que ahora mismo lo podemos ver con las diferentes patas de la USAID, no solamente la ANED, sino que también está la NDA, está el IRI, que es el Instituto Republicano Independiente, y luego, en casi todas las elecciones, suele estar por ahí metido, como que estamos a favor de la democracia, pero al final, mira, rascas un poco y dices, no, lo que estás es dando golpes blandos, básicamente, o tratando de operar en contra de la democracia. Y no solamente es Europa, porque, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, en este conflicto, hay una parte oculta de esta guerra, que es la guerra del Donbass, que empieza en el 2014, y es súper curioso cómo la USAID financia, incluso Soros también, desde otro espacio, financian televisiones que se crean unos días antes de las manifestaciones de Maidán, que al final, esa captación de los medios, digamos, y alterarla para cabrear a la gente y que dieran un golpe de Estado, que es lo que pasó en 2014, incluso por grupos nazis, tuvo peso y tuvo financiación de la USAID, incluso la presencia de políticos de Estados Unidos que venían a acompañar y como a aplaudir que derrogasen al gobierno que era más pro-ruso que pro-europeo. Pero, en todo caso, no es nada nuevo, es una continuación, yo le llamo Operación Condor 2.0 porque le han incluido el elemento digital, pero sigue una línea totalmente coherente de intervención en el mundo contra la democracia. Bueno, lo que nos estás contando es básicamente de una, ahora sí, perdón, que lo diga, es una conjura internacional de ultraderecha que se expresa, entre otras cosas, a través de redes sociales y a través de todo este tipo de cosas. Imperialismo digital. Imperialismo digital. ¿Y qué tal si? ¿Y qué tal si seguimos platicando de este tema en el plus de YouTube? Así que no te vayas, ustedes tampoco se vayan, porque ya se acabó este programa para la televisión. Bueno, esto me da terror lo que me estás contando, me estás contando, apague la tele, esta no. Vayas a la pantalla de YouTube y ahorita regresamos. Y ya estamos aquí de vuelta con Julián Macías, estamos en el plus de YouTube. Y eres un experto en cuestiones digitales, en golpes de estados digitales, por lo visto. Y después de lo que nos estabas platicando, que nos están cacheteando, nos quieren seguir golpeando y estos a nivel mundial y en América Latina están muy, muy empedernidos en hacerlo, ¿qué podemos hacer? Me parece un esfuerzo esto que para empezar en este tipo de programas se devele esto, ¿no? Se desvele, como se dice. Se devele, sí, se revele. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, primero, lo que tú decías, primero saber conocer la realidad para hacer un diagnóstico, es importante conocerla. Creo que es grave que los medios de comunicación tapen o oculten este tipo de cosas. Y yo creo que, por un lado, bueno, está bien, digo ya del problema genérico que tenemos con las redes sociales, con la desinformación, con el odio y con el uso de bots y todo esto, que yo creo que el principal punto es que hay que reducirlo, es decir, como que pare la impunidad, que alguien responda cuando se engaña a la gente, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, pero creo que paralelamente hay elementos como la educación, digamos, digital, de qué nos podemos encontrar, pero creo que eso es como más a medio o largo plazo. Yo creo que parte por hacer avances y pueden ser marcos regulatorios, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, que sobre todo tiene que tener un elemento clave para poder avanzar, que es que no haya ni un solo recorte en derechos. Es decir, muchas veces se pone en duda, no, es que los medios de comunicación cuando mienten y le dicen, oye, usted está mintiendo, bueno, esto es libertad de expresión, de expresión. No, hay un derecho, por lo menos en España se tiene, yo creo que es bastante global, es el derecho a recibir una información veraz. Entonces, independiente que haya una opinión, una línea editorial, me parece perfecto, pero una cosa es opinar y otra es cambiar la realidad y mentir. Entonces, en ese punto, que yo creo que se está usando como método, es decir, es un método de este espacio que yo no lo llamaría ultraderecha, yo llamaría antidemocrático, porque históricamente es antidemocrático, es la protección, es decir, las élites económicas solo le vale la democracia cuando se mantienen sus privilegios, cuando se ponen y se acechan y se amenazan sus privilegios, ya la democracia no vale tanto. Entonces, básicamente es una protección de esas élites económicas y para ello han visto un método que es científico y sobre todo que es impune, que es el uso de la mentira, el odio y la articulación digital de cuentas falsas. Yo creo que hay que hacer un marco regulatorio que si perder ningún derecho, limite un poco este tipo de acciones. ¿Verificadores de datos, una defensoría de las audiencias, eso serviría de algo? Es que verificadores de datos hay, fact-checker. El problema, y volviendo al tema de antes, es que los fact-checker en América Latina están financiados por la NET, es decir, el golpe de Bolivia, por ejemplo, un amigo mexicano, el chapucero, ¿cómo es Rodríguez de nombre? Bueno, Ignacio Rodríguez, Bolivia Verifica, que es el verificador oficial para Facebook en Bolivia, financiado por la NET, llegó a decir que era mentira lo que decía el chapucero en YouTube, que es que hubo durante el golpe un motín policial y militar, que es exactamente lo que pasó, porque lo que pasó en Bolivia es que hubo un acuerdo de Camacho, bueno, de los golpistas, con la policía y con el ejército, para que no salieran, estuvieran los cuarteles, y grupos paramilitares vinieran y dieran el golpe, ¿no? Y él puso que era mentira, no solamente eso, sino que también retransmitía las ruedas de prensa, no las ruedas de prensa, los programas a los que iba Vargas Llosa, por ejemplo, con Aristi, que estuvo aquí en México, y con el que estábamos hablando antes de la fundación Caminos para la Libertad, Sergio Sarmiento, diciendo que el que dio el golpe fue Evo, y que esto era una proeza histórica, democrática, del pueblo, y al final lo que hicieron es quemar las viviendas de la familia de Evo, del presidente del Congreso, amenazar de muerte, y decirles, si no se van del país, los asesinamos. Eso es lo que pasó, y el ejército diciendo que se vayan del país. Entonces, si eso no es un golpe militar, apaga y vámonos. Pero bueno, en todo caso, digamos que a nivel particular, poco podemos hacer, creo que es importante la conciencia, y también meter presión como pueblo, que se nos están vulnerando los derechos, y creo que el principal afecta a la democracia, y además lo hemos visto, hay un punto de inflexión, que es lo de Cambridge Analytica, donde la mentira, el odio, empieza a ser elemento a través de estrategias digitales, y que eso se ha ido implementando con Bolsonaro, con Macri también, con el Brexit, y ahora ya lo estamos viendo en todos los países, y volviendo a lo de la información, que no es penalizado, esto tampoco se penaliza, si unas elecciones las comparásemos con unos Juegos Olímpicos, cuando a un deportista le pillan con doping, le quitan la medalla de oro y se le dan el siguiente. Aquí los han pillado todos haciendo trampas, pero no, todos han sido presidentes, y a ninguno le han quitado la medalla de oro. Entonces, creo que hay que resolverlo de la manera más consensuada, y sin ningún recorte de derechos, pero tenemos un problema como sociedad, y creo que hay que afrontarlo de manera garantista de la mayoría. ¿Sirve de algo exponer a los creadores de granjas de bots, por ejemplo en México, que tenemos unos muy reconocidos? Ya que no hay ningún marco regulatorio, es lo único que queda, por lo menos que tengan vergüenza de que se les pillen, aunque les da igual, porque básicamente para llegar a hacer este tipo de estrategias se necesitan dos cosas, una es dinero y otra es falta de escrúpulos, y en este caso lo cumplen y de sobra. Entonces, queda, yo creo que una articulación social de mayoría, porque al final esto va a la mayoría de la ciudadanía, y normalmente opera a favor de esa minoría, beneficiando o perjudicando a los diferentes factores, normalmente son políticos, pero de otro ámbito, también mediáticos, que operan a favor de esas élites, y yo creo que estamos muy desamparados, muy desamparados, y por ejemplo desde pandemia digital un poco es esa lucha, por lo menos que la gente tenga herramientas de análisis, incluso vídeos o documentales, o artículos de contexto, para ver qué es lo que está pasando, y poder hacer frente, pero yo creo que es insuficiente. Yo diría que la ciudadanía se tiene que organizar y meter presiones a las plataformas digitales para que hagan algo, también hay que ver quiénes están detrás de las plataformas, y lo difícil que será, con los medios de comunicación, mayoritariamente sabemos que los principales medios, hay una élite económica, que es la misma que está financiando las campañas y los bots, entonces también es complicado, y luego nos quedan las instituciones en las cuales se articule los derechos, no solamente de la ciudadanía, sino también la empresarial y también la mediática, pero bajo unos conceptos democráticos, que no puede ser que se premie la mentira, la creación de bots, o la generación de odio hacia ciertos colectivos, eso hay que protegerlo, porque va en contra de la democracia. Desde hace varios días se ha hablado mucho de la compra de Twitter, ¿esto provocaría un cambio realmente, o es simplemente espectáculo? Híjole, con ese es Elon Musk. Claro, a ver, es un melón, es un melón. Bueno, vamos a ver, voy a dar mi opinión. Primero, voy a dar datos, mejor dicho, más que opinión. Mi opinión de qué va a pasar en Twitter, bueno, las palabras de los más creo que son como buenas, como va a acabar con los bots, el spam, a favor de la libertad de expresión, vale. Todo eso, bien. Ahora, a mí hay datos que me generan como ciertas perturbaciones mentales. Primero, ¿quién está detrás de las plataformas digitales? Eso sería interesante. Y es interesante saber qué es la PayPal mafia. No sé si os suena a saber la PayPal mafia. No. Bueno, pues lo voy a contar. Muy resumido. La PayPal mafia precisamente se atribuye a los que eran propietarios de PayPal, ¿no? PayPal, en la época no existían las redes sociales, pues era muy importante porque era como la única manera de pagar y su principal partner era eBay, ¿no? Que era como la tienda más grande. Bueno, eBay le hace una oferta a PayPal de mucho dinero y PayPal se lo vende. ¿Quién está detrás de PayPal? Bueno, pues el CEO, el número uno, era Peter Thiel. ¿Quién es Peter Thiel? Bueno, Peter Thiel es el capitalista, es decir, el socio capitalista de Mark Zuckerberg para crear Facebook. Y no solamente eso, que se creó en 2004, sino que crea Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital del mundo que trabaja para la CIA, para la NSA, para el Pentágono, etc. Entonces, ¿qué es lo que hizo la PayPal mafia? Que no solamente es Peter Thiel, sino un montón de personas más, entre las cuales estaba Elon Musk. Pues empiezan, claro, ellos ya habían manejado datos de personas y se habían dado cuenta que en el siglo XXI, el oro del siglo XXI iban a ser los datos personales. Entonces, con esa cantidad de dinero empiezan a invertir en Silicon Valley en todas las startups. Entonces, llegan a crear YouTube, financian LinkedIn, Reddit... Bueno, en realidad, casi todas menos Twitter. Twitter es la única que no estaba ahí, pero ahora mismo, ahora ya está. Bueno, ahora, y es verdad que Elon Musk hizo como una carrera diferente, no solamente invertir en plataformas digitales con datos, sino que tuvo una carrera muy exitosa, ¿no? Con Tesla, SpaceX, bueno, todas estas empresas. Pero hay un proyecto en el cual sigue siendo socio de Peter Thiel, que, bueno, os he dicho que fue el socio capitalista de Facebook y de otras más. Creó Palantir, que es la mayor empresa de espionaje digital, pero sobre todo es el principal asesor de Donald Trump en la campaña y era la mano que estaba detrás de Cambridge Analytica. La Quiz App de Facebook, que recopiló más de 5.000 datos de 80 millones de lectores, fue un trabajador de Palantir. Esto no suele ser público y normalmente están Steve Bannon y Robert Mercer, pero no se habla de este Peter Thiel. Entonces, ¿cuál es el proyecto en el que, antes de la compra de Twitter, estaban juntos Peter Thiel y Elon Musk? Open AI, que es la mayor tecnología de inteligencia artificial. ¿Qué es capaz de hacer esta gente? Y si queréis miedo de verdad, podéis buscar en YouTube Open AI Conversación. Es decir, son capaces de crear conversación totalmente humana. No sé si os acordáis de un ajedrez superintel, un ordenador que ganaba cualquiera, superinteligente. Bueno, pues evidentemente la tecnología es muy superior a esa y yo creo que sería capaz de convencer en una conversación a cualquier humano sobre cualquier tema. Como la película de Herr. Bueno, pero es más avanzado todavía. Tiene como todas las conversaciones que existen en el mundo en un disco duro, haciendo machine learning para ver cuál es la conversación perfecta para convencerte a ti y cambiarte de opinión. Entonces, imaginaros, y eso lo podéis buscar en YouTube, cómo opera Open AI. Entonces, imaginaros que... Bueno, imaginaros no es una realidad, todavía no, pero según parece, Elon Musk puede ser el propietario del 100% de Twitter, especialista y los socios que le acompañan en Big Data e Inteligencia Artificial. Imaginaros que tiene datos a tiempo real de toda la conversación en el mundo y puede decir, oye, precisamente, no sé si quiere dar un golpe, vamos a convencer a todo el mundo que este golpe es positivo para... O que las acciones, que él también lo hace, que las acciones de esta empresa bajen o que suban, o convencer a la gente que este planteamiento es negativo, es positivo. Yo creo que tendría, primero, la información, que ya la información es mucho poder, y luego, por otro lado, creo que tendría la capacidad, sobre todo con esta tecnología, de llevar la conversación hacia donde quisiese, ¿no? Entonces, esta es la parte que a mí me da miedo más allá, que dice, hay otro elemento que dice, no, vamos a convertir en más humana la plataforma en Twitter. Vamos a pedir datos para ver que son humanos. Claro, ahí está la clave. Dato significa, es hash, 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 hash. Twitter tiene el 33% de datos que Facebook. Entonces, lo que seguramente haga Twitter, si él lo más llega, es pedir más datos y los datos no solamente es poder, sino también es mucho dinero y va un poco en la línea esta que habla de Peter. Por lo tanto, bueno, no es la persona en la que me deja más tranquilo que esté en manos de Twitter. Y menos cuando dijo que volvería a ser un golpe o de Estado en Bolivia. Sí, bueno, eso no se sabe si es ironía. Lo que llegó a decir es si daremos este golpe y los que hagan falta, ¿no? Es verdad que ha tenido otras conversaciones. Esta no se sabe si es irónica o no, pero sí que... O cínica. Sí que tuvo, por ejemplo, sí, lo que sí tuvo es una conversación con... ¿Cómo se llama? El político de izquierda de Estados Unidos. Bueno, con un político de izquierda en el que abogaba porque no había que pagar impuestos. Un poco en la misma línea que os hablaba antes con el TAS de Rich, esta propuesta un poco de la izquierda en Estados Unidos y que él la confrontó como diciendo no hay que pagar un poco el tal discurso neoliberal que no cada uno hace lo que quiera, la libertad para hacer lo que me dé la gana sin que me dé igual lo que me lleve por delante. Libertad total, pero en el peor sentido de la palabra. Entonces, él tiene posiciones ideológicas un poco peligrosas, creo, también. Exacto. Una pregunta. ¿Qué peso tienen en México cuentas como la de Tumbaburro? ¿Cómo funciona? Bueno, a ver, Tumbaburro, un caso bastante especial. Os hablaba antes de CLS Strategies, cómo operó en contra de los gobiernos de México, de Venezuela y a favor del golpe en Bolivia. Y hay un elemento súper curioso que os comentaba antes que se crean más de 100.000 cuentas y muchas de esas cuentas alimentan de seguidores a las cuentas golpistas durante una semana y hay una cosa muy casual que lo encontré precisamente al analizar casi todo lo que yo sé que os estoy contando es porque analizo las cosas en redes y van apareciendo. Entonces, el primer análisis que hice en México fue el hashtag AMLOVETEYÁ. ¿Por qué? Porque en España había otro simultáneamente que se llama Sánchez Vete Yá operado por gente del entorno a las negras y eran coches con banderas contra el gobierno igual, era el mismo guión todo igual. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que encontré aquí? Bueno, había dos cuentas que, bueno, una cantidad de bots increíble y las dos cuentas más retuiteadas eran Tumba Burros y Frenar. Digo, ¿qué es esto de Frenar? Me meto en la web Frente Nacional Antianlo nuestro único objetivo es que AMLO dimita en seis meses. Esto fue hace más de dos años. Ya está, no había más informado. Digo, ¿qué es esto? Bueno, ya descubrí todo el absurdo de todo esto, pero ya me quedé con lo de Tumba Burros, ¿no? Entonces, analicé la cuenta de Tumba Burros con una herramienta que se llama Audios para ver cómo crece y justamente crece 100.000 seguidores la misma semana que crecen 100.000 seguidores las otras cuentas que dieron el golpe. Entonces, es como, claro, en Bolivia. Claro, en Bolivia. Tiene todo el sentido porque es la misma empresa, es decir, la información que tenemos es que hay una empresa que opera para dar el golpe en Bolivia que crea esta cuenta falsa y para desestabilizar al gobierno en redes de AMLO. ¿Cuál es el hashtag, digamos, paradigmático de AMLO? ¿Vete ya? Entonces, si la cuenta más retweeted son Frenat y digo, pues voy a analizar esta cuenta, si coincide el crecimiento racionalmente dice, ah, esta empresa le ha alimentado no solamente el crecimiento sino los retuits artificiales como así parece que fue. pero la guinda de esto es que cuando Vox que está muy vinculada a esta red de Atlas Network viene a México una de las personas que le recibe es precisamente el tumbaburro que sería lo que yo llamo troll stars porque en un principio nadie sabía quién era de hecho decía que era el hijo de Felipe Calderón y luego resultó ser el amigo del hermano de Felipe Calderón pero lo curioso es que aparece en el acto de Vox y le dan el micro y más o menos le dice tranquilidad vamos a vencer porque es el plan de Dios y entonces claro ya es como como es un poco el tema del yunque que hablamos entonces como habría que meter racionalidad en eso pero no solamente eso sino que él es colaborador de un medio que se llama Estado de Alarma que se creó durante la pandemia para crear noticias falsas entonces él lo tienen como de cuando hay que hablar de México habla él viene tumba burros y habla de de las elecciones o de México y tal es decir que ahí hay una red internacional que opera y ahí hemos visto el salto de Bolivia a México de México a España pero en realidad está en está en todo el mundo oye y a propósito de esto que tú has detectado por parte de todas estas empresas y de cuentas como la de tumba burros que yo siento que ya está un poquito este olvidado en la presidual estos personajes suelen acusar a los demás de lo que ellos son principio de transposición exacto y lo que han acusado mucho es que la gente que está apoyando a AMLO o incluso el mismo gobierno hace eso o sea acusan de que la gente de AMLO o los apoyadores de López Obrador hacen exactamente lo mismo que ellos hacen tú has hecho una investigación sobre si eso pudiera ser cierto no me he centrado mucho pero sí he hecho algún análisis a ver yo es complicado seguramente haya bots en todas partes haya difusión de mentiras en todas partes y haya odio en todas partes ¿por qué? porque es una cuestión humana es decir cuando hay una circunstancia polarizante es muy fácil por ejemplo imaginaros que alguien del entorno de AMLO que defiende a AMLO dice una mentira o un insulto de tal es decir los principios psicológicos que hemos hablado antes no operan nada más en una parte operan a nivel global entonces es sencillo que se sumen a esa dinámica ahora una cosa es que por cuestiones de sesgo psicológico caigamos en ese tipo de trampas y que esto es 100% incluso yo lo que he visto es el uso de insultos en todo el espectro y algo que a mí yo detesto es decir yo defender las ideas bien pero los descalificativos personales yo estoy en contra y es decir eso es una cosa que pase y que pase puntualmente ahora eso es una cosa y otra que haya un método financiado pagado que haya empresas que ya se les han pillado y que siempre estén trabajando de la misma parte y contra las mismas dianas es decir que yo creo que ese es el punto clave que yo creo que operan pero como método yo el único sitio que he encontrado es esta no sé si derecha como dicen sino defendiendo élites económicas como método ese método no lo has encontrado en el otro espectro he encontrado sí sí pero a escala menor pero digamos no tengo todos los datos pero sí he encontrado situaciones parecidas en todo el espectro político porque es lógico es decir el tema de difundir noticias falsas cuando va a favor de mis intereses y en contra de los que yo detesto es natural pero eso es una cosa que es natural y yo creo que es natural y va a ser siempre natural y otra cosa es que haya empresas y gobiernos que se financian y que lo multipliquen eso por 100.000 es decir que se creen 100.000 cuentas insultando y manipulando imágenes durante un golpe en Bolivia entonces eso no existe que yo sepa no existe por lo menos al otro lado ahorita hablaste mucho de insultos yo he detectado que hay dos dos como una estrategia de dos puntos para para inhibir la participación sobre todo en Twitter hacia por ejemplo hacia nosotros una es provocar ¿no? y provocar con insultos para que uno caiga en la provocación responda igual y claro entonces te acusan de violento y te hacen las víctimas que en el programa anterior un poco hablaste de esto y otra es eso precisamente que sea ya tanto el insulto y tanto el bombardeo que ya inhiban la participación de uno en redes eso está en el plan en el plan es decir en el manual de ejecución de este tipo de campaña ¿qué otros puntos hay en ese manual? claro de hecho durante la campaña de Chile que creo que es paradigmática porque la campaña de Boric bueno hay una cosa se llama la franja que son los creo que 15 minutos que desde el sí por Pinochet no por Pinochet se dan en todas las elecciones 15 minutos para hacer tu publicidad política la última de Boric fue Pinocho era sobre Pinocho con el doble juego que Cass era un mentiroso y muy cercano a Pinochet y como que agarró el tema de la mentira y de hecho Cass y todo el entorno no solamente mentira sino que tenía gente como decía que estaba muy bien la gente fusilada por Pinochet que las mujeres no tenían que votar bueno una serie de disparates tremendos entonces Cass fue como no yo no estoy de acuerdo no yo no sé nada que es lo que están diciendo cuando eran sus principales aliados entonces hubo ahí división diciendo pero si esto me lo habéis mandado por el grupo de Whatsapp tú sabes es como si me habéis dicho que diga estas mentiras ese tipo de cosas entonces hubo ahí una división interna y había un youtuber que se llama Cripto que estaba en este espacio y que estuvo operando a favor del rechazo pero él y yo en Pandemia Digital lo entrevisté súper interesante la entrevista decía que claro primero él era liberal pero claro pero liberal a favor de los derechos del aborto entonces cuando llegaron ahí veía que eran todos nazis donde que claro ya lo dice no aquí hay demasiado nazi y tal bueno de hecho a él le decían ustedes izquierda porque él defendía el aborto y tal y bueno total que se salió de ahí y empezó a contar cómo funcionaban entonces una de las cosas que decía que en los manuales estaban bueno primero que le decían hay que hablar de este tema y digamos todos los youtubers y todos hablaban de ese tema aunque fuera mentira o que fuera lo que sea igual a la hora de difundir noticias falsas pero había un elemento que hablaba que era el acoso es decir se señalaba a alguien para que cuando hacía una crítica que podía hacer daño al rival intentara silenciarse de tal manera que es como dañarle él decía la palabra asfixiar hay que asfixiarle es como si fuera una manifestación de manera que una manifestación en la calle como si hubiera un grupo de choques que le hace tener miedo para que se vaya para que huya bueno pues eso está en los manuales y de hecho hay mucha gente que se ha salido de twitter y tal y lo otro que tú dices es lo que hablamos de troll digamos la gente dice bots pero no siempre son bots digamos que bots son cuentas automatizadas que no piensan y luego están los troll centers o las agencias de comunicación que operan con muchas cuentas de manera artificial y tiene como dos patas una sería el típico troll que es el que te incita el que te miente el que te insulta a ver si provoca y luego lo que llamamos el shock puppet que es aquel que es muy amable pero que se hace pasar por otra persona por ejemplo bueno pues yo llevo 40 años votando a la izquierda pero esta ya la última decisión voy a votar a la ultraderecha esto es súper habitual o un cliente o que la primera vez que uso su servicio a partir de ahora siempre usaré el servicio de su empresa o se va a la empresa contraria y dice lo contrario nosotros tenemos varios que nos dicen nosotros lo seguíamos comprábamos el chamuco pero ya no porque ahora eso es un sofá yo tengo uno fantástico uno que dice mi sobrino me dice porque ya no hablas con el tío Fis entonces yo decía yo ni quien es este cuater yo no lo conozco claro hay empresas que no son voces hay a veces que una persona puede controlar cientos de miles de cuentas pero creo que es bastante lógico hay más controlables como lo que se llaman empresas de comunicación aunque no sea esa su labor y entonces en una sala a nosotros tienen 40 personas y cada una de esas 40 personas tiene 50 cuentas entonces tienen 2000 cuentas entonces son capaces o una sola persona o mejor una sola persona que tiene 50 cuentas entonces una sola persona a ti te puede hacer un acoso que tú creas que son 50 de 53 personas que me han escrito 50 me están diciendo lo mismo y tú te creas que hay una conversación mayoritaria cuando es una orden para que tú te creas que una sola persona maneja 50 cuentas distintas y además te escriben se cambia y te vuelve a escribir y se cambia y te vuelve a escribir porque son las mismas frases las mismas palabras o parecidas hay un truco a veces hasta no pero hay un truco hay un truco o el que yo tengo de cuando es la misma persona la que está detrás es fijarse cuáles normalmente las personas tenemos errores de puntuación es decir que sobre todo los de puntuación o errores gramaticales o errores ortográficos que repetimos mucho entonces uno se analiza hasta una cuenta y le llama la atención un error gramatical de este tipo sobre todo de puntuación lo de poner tres signos de interrogación ese tipo de cosas entonces o poner en mayúscula una parte que no tiene mucho sentido entonces busca otras cuentas que tengan el mismo y te das cuenta que es así de hecho aquí en México había una serie de cuentas que también atacaban al presidente con insultos graves y vi que siempre tenían los mismos errores siempre usaban las mismas palabras que no existían claro entonces es como una persona que tiene los fallos humanos que tenemos pero que los aplica a diferentes cuentas entonces hay como pequeños trucos también para saber o por ejemplo cuando se lanza un hashtag una tendencia con no mucha participación muchas veces se ve yo tengo una herramienta que como canalizo los tweets de manera ordenada entonces se ve una cuenta poniendo en 30 segundos o en 2 minutos 15 tweets luego esa deja de actuar y entra otra y otros 15 tweets deja y entra otra y luego después de 10 cuentas vuelve a empezar la primera otros 10 tweets entonces como que se ve claramente que es una cuenta que cambia y ese tipo de cosas se ve pero bueno no es fácil tampoco verlo pero existe oye Julián existen también analistas en México que hacen más o menos la chamba que tú haces yo creo que no en las dimensiones o no lo sé tú conoces algunos hay sí yo creo que técnicamente son buenas ahora yo diría que no por ejemplo Pina un tal Pina sí 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 que de hecho yo no lo conocía y la segunda o tercera entrevista que me hicieron en México nos pusieron los dos juntos y me empezó a hablar que si China hacía lo mismo o no sé hablaba mucho de China y no lo entendía luego ya me di cuenta que como yo he hablado mucho de estas organizaciones de las negras o la financiación de Estados Unidos entonces como que yo creo que quería hacer como la contra el contraargumento algo así y luego me enteré porque es verdad que hace como muchos análisis de cómo la red AMLO crean tendencias entonces siempre hace análisis y siempre dice no hay un alto porcentaje de retuits lo que indica que es una campaña coordinada claro cada vez que son campañas coordinadas se coordinan pero eso no quiere decir que sea artificial entonces como que mucho enfoque ahí y es curioso porque dice como indicadores este alto porcentaje de retuits que puede ser un indicador de que sea una cuenta artificial o coordinada luego él no hace análisis de los hashtags que él participa en contra del presidente él participa usando los hashtags y yo los he analizado y el porcentaje de retuits es decir el indicador que él dice este indicador es muy alto en las campañas que él participa el indicador es mucho más alto que lo que él está denunciando entonces estaría bueno si analizarse esto y analizarse las campañas en las que él participa contra el presidente que tiene esos indicadores que le avisa en un porcentaje mucho mayor a lo que él denuncia en todo caso sin decir que no sea cierto que haya bots en todas partes pero si hay algo masivo y yo por lo menos no he visto ningún reporte que demuestre lo que ellos he demostrado de una parte de la derecha o antidemocrática en México pueden decir uy participan se coordinan muchas cuentas sí bueno pues sí es posible que se coordinen lo que no demuestran es si son falsas o si es artificial o hasta qué punto entonces yo creo que le falta un poco de profundidad a esos análisis hay también laboratorios de análisis que lo están haciendo incluso una vez copiaron el estudio que hice del gobernador del Estado de México con esto de la línea rosa que ponía semáforo y había 70.000 gente cuentas falsas todas con mujeres diciendo que es grande usted gobernador y todo esto y luego lo replicó muy bien con más datos y con recursos es decir son gente profesional pero sí que creo que tiene como una línea editorial o unos intereses por detrás si tuviera que hacer una valoración simple sin quitarle profesional porque creo que son buenos expertos en el análisis oye Julián tú fuiste a la mañanera hace unos días pero no te dieron la palabra sí me quedé pero fíjate que luego los periodistas que estaban alrededor me escucharon el acento español me invitaron a tomar café y dicen no cómo puede ser que no viniste de España y no hablaste y me dijeron tienes que presidente desde España y ella me hubiera dado pero no lo hice pero bueno en todo caso la verdad que fue un espectáculo me quedé con con las ganas de preguntarle le quería preguntar sobre dos temas que no sé si van a crear un conflicto internacional yo creo que sí grave sobre Pegasus que digamos México lidera el ranking mundial de gente ciudadanía espiada con Pegasus ojo yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando antes de Peña Nieto es decir lo de falta de escrúpulos dinero y falta de escrúpulos Pegasus es eso entonces ya el extremo es bueno lo dejan lo que hayan investigado 50 personas de su entorno pero el tema de Ayotzinapa es el que me quedo a mi de escuadra es decir como espiaron a supervivientes de Ayotzinapa pero sobre todo a los padres a los abogados a las organizaciones que se estaban organizando para defender ese caso y detrás de eso está Peña Nieto y por qué Peña Nieto sigue libre es decir hay algo más grave puede haber algo más grave que eso es decir la impunidad con las noticias falsas y todo eso pasa lo mismo con este tipo de ataque a la ciudadanía y ataque a la democracia hay una impunidad total y en España bueno ha pasado primero eran 65 militantes activistas políticos independentistas se creó una bola y curiosamente después salió que también se estaba espiando me imagino que será real pero opacó un poco lo otro que se está haciendo un poco bola contra el gobierno entonces es como bueno que al gobierno también nos están espiando entonces Pedro Sánchez la ministra de defensa Margarita Roble que ponía en duda la investigación de Citizen Lab y de New York que decía que no sabía ni qué medio era ese y también a Marlaska el de interior entonces claro ahí hay un problema porque ni siquiera se sabe de estado incluso el propio PSOE votó en contra de una comisión de investigación para saber qué pasaba ahí entonces le quería preguntar qué consejo le daría porque nadie es mejor que México y que el propio presidente que seguramente haya sido la persona más espiada del mundo con ese software claro y a su familia a los hijos todo eso bueno tremendo y luego por otro lado el tema de la reforma eléctrica ya que tiene peso las empresas españolas bueno españolas españolas de nombre porque son fondos de inversión extranjeros los que ya están o que eran empresas públicas y que daban réditos que a mí lo que me llamó la atención es como los que defendían los que estaban en contra de la reforma eléctrica iban con carteles queremos electricidad o energías gratis y no contaminantes y me hizo un ejince cerebral porque más o menos son los que defienden empresas como Repsol que hace poco en Perú creó la catástrofe más grande de la historia de Perú terrible con una es decir fue totalmente despreocupación de Perú que solamente busca para el que no lo sepa estas empresas buscan el rédito económico sin importarle nada los intereses de los ciudadanos y por supuesto para mucho menos la ecología de hecho son las empresas más contaminantes de España y es decir me parece tremendo porque lo de ya lo del precio queremos precio barato pero si están engañando yo sé de España el precio histórico más caro de la historia y no solamente eso es que está basado en una trampa que es la energía se paga según un mix donde están todas las variables energéticas desde la hidroeléctrica que es la más barata la eólica la solar y luego las más caras el carbón un poco y luego la más cara a 20 veces superior es el gas y ahora más con toda la situación ¿qué es lo que sucede? que la ley dice que se paga el 100% de la energía al mismo precio que el gas aunque sea el 0,1% y esa norma ¿quién la hicieron? pues los políticos que están a sueldo de estas empresas empresas eléctricas españolas han contratado o tienen a sueldo a tres presidentes del gobierno más de 20 ministros y más de 20 secretarios de Estado que son los que hacen las leyes y le da para ganar tanto dinero es más tienen otro elemento que no pagan los impuestos que tienen que pagar solo Iberdrola tiene 58 filiales en paraísos fiscales claro todo eso le da para tener tanto dinero para comprarse casi a todos los periodistas comentaba antes del programa que le pagaron el mundial de Brasil en un hotel de 5 estrellas con todo pagado todo el mes a los 40 periodistas más conocidos de España pero pero aparte el sueldo que tiene el presidente Galán es 42.000 euros al día que es un millón de pesos al día y encima nos llama tonto a los españoles por pagar más es decir es tal el cabreo que a uno le entra cuando encima dice no que queremos que esta empresa gane mucho porque va no 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 os van a estafar es decir yo una de las cosas que más alegría me da cuando paseo por la calle es ver Pemex por ejemplo que ahora creo que es nacionalizado después del intento de robo del PRI del PAN y del PRD que también operó con estas empresas de Vox para la campaña sucia pero hay una cosa que creo que es interesante primero ver que la gasolina está la mitad de precio que como está en España y segundo que cuando estás llenando el depósito estás llenando las arcas del Estado para una mejor sanidad pública una educación pública carretera etcétera mientras en España que pagamos el doble ese dinero va directamente a paraísos fiscales o enriquecer a gente que es ya tremendamente millonaria a la cuenta del tipo que te insulta pero es que esta es la misma guerra esta es la misma guerra que hemos hablado al principio es se dice el 1% contra el 99 no el 0,01% contra el 99,99 y siguen usando todo su poder comprando todo políticos, medios y es más y como es la única manera de sostener esto con la mentira mintiendo e engañando porque si la gente supiera la verdad a toda esta gente las ahorcarían en las plazas públicas entonces esto está muy relacionado con todo lo que hemos hablado en todo el programa o sea que esa mezcla de tanto odio y cero escrúpulos no es muy conveniente pues bueno para la mayoría para el 99.9999 no pero para el 0.001% es lo mejor muy conveniente oigan nada más para cerrar ¿dónde te puede seguir la gente? porque creo que te debe de seguir la gente pues bueno a ver la cuenta de Twitter que normalmente hago hilo bastante largo sobre este tipo de cosas es Julián Macías T y ya desde en realidad desde que empezó la pandemia del coronavirus empezamos con el proyecto Pandemia Digital de hecho empezó el día que tuve fiebre por coronavirus y digo esto es igual es lo mismo es decir uno ataca la democracia otro ataca la salud pero también llega a todo el mundo es súper dañino bueno y ahí creamos Pandemia Digital precisamente porque la pandemia del coronavirus explotó todo este tipo de estrategia de desinformación cuentas falsas etcétera y creamos la web el canal de Telegram y desde hace siete meses ya que estamos todos los días en directo en un programa también llamado Pandemia Digital en Twitch y luego subimos el contenido a YouTube y el horario es de 1 a 3 hora mexicana de lunes a jueves en Twitch Pandemia Digital ahí no solamente hacemos informes sino que tenemos un programa diario hablando un poco de estos temas ¿tienes libros impresos? a ver tenemos en Ecuador hace poco bueno cuando fueron las elecciones fue tan alucinante lo que vimos que con amigos de la Universidad de Manaví escribimos un libro de la campaña sucia y cómo estaba orquestado el Estado que es el ataque a la democracia de los trolls se puede encontrar en Claxo y bueno estamos articulando varios libros dos líneas de libros también relacionadas con este tema pero todavía no están publicados y hace poco se publicó un paper que también lo puse en mis redes de una revista de mucho impacto que es la revista Comunicar sobre cómo la estrategia de desinformación y de odio en América Latina en Twitter eso también se puede hay un artículo en Comunicar que googleando se puede encontrar perfecto muchas gracias a vosotros muy muy interesante aterrador hay que ponerse las pilas y es la ciudadanía no vamos a esperar a los de arriba aterrador pero ilustrativo además yo creo que la primera herramienta para poder contrarrestar todo esto es precisamente saber qué es lo que están haciendo la información contra la mentira la verdad déjame hacer una una mención Regin de Machín que es una banda de rock tiene una canción que es Know Your Enemy y hay una cosa con la que me voy de este viaje de México que es en la mañanera precisamente AMLO pone un vídeo de los tigres del norte con Zaz de la Rocha y me parece pero digo en este contexto que estamos hablando la canción es brutal es brutal pero es el principio de transposición como se atreven los yanquis los gringos a decir que son invasores cuando es la tierra de los mexicanos bueno en fin no 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 es que me sería abrir otro pero tiene mucho que ver es el principio de transposición es decir los opresores son los que se hacen los oprimidos claro no no ahí hay que cambiar y ahí el pueblo de México tiene que estar fuerte y no dejarse engañar por estos invasores que no quieren el interés de los mexicanos sino los intereses propios así que a ponerse las pilas y a defender al pueblo mexicano perfecto a huevo no pues gracias maestro la verdad por estar aquí con nosotros igualmente gracias a vosotros y ojalá que se repita ¿no? sí bueno ya es la primera visita a México pero ya os aseguro que no va a ser la última eso qué bueno eso chingados pues señores y señores ya lo sabe este programa otro programa más para compartir así que ya lo sabe nos vemos a la próxima y cuídese mucho ya lo sabe muy bien fantástico